Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Con esta hora de los misterios y saludamos como es habitual a Iker Jiménez. Iker, muy buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. Podríamos decir así de entrada que para los amantes de los documentos que tienen que ver con los misterios, vamos, a veces con los expedientes X, pero un poquito más allá vamos a ir esta noche, que por favor, que no se pierdan este programa. Sobre todo, no lo tienen que hacer nunca, pero especialmente en la hora que tenemos por delante, porque me anunciaba Iker que... Bueno, a ver, empecemos por el principio, que sería lo ideal. Iker, tú has estado de viaje este fin de semana, pero has estado trabajando. Bueno, sí. No sé si decir desgraciado, afortunadamente, yo creo que afortunadamente. Acabamos de llegar, Roberto, hace unas horas de la provincia de Albacete, de la ciudad de Guillén, donde se han celebrado unas jornadas muy interesantes sobre, bueno, con el contenido o el tema genérico de vida después de la vida. Fíjate qué tema, Roberto. Pero lo interesante, lo innovador, es que aparte de personas, bueno, que podíamos dar el punto de vista periodístico, había unos ponentes multidisciplinares, en algunos casos médicos, psicólogos, psiquiatras, bueno, pues una cosa que no se suele ver habitualmente y que por fin, y al menos vamos a dejar claro aquí, nos indica que la ciencia también se ocupa de estos temas, ¿no? Ya, esa sería quizá la primera característica fundamental, yo no sé si diferenciadora de otros asuntos, de otros temas que son habituales, de las revistas especializadas, por ejemplo, y para centrarnos en casos paranormales, en fenomenología extraña, en casos que tienen algo que ver más con el esoterismo que con la realidad. Pero sobre este tema, aquí podríamos decir que estamos hablando de un punto diferente, de un punto de intersección entre la ciencia, la que conocemos como ciencia, y las pseudociencias, entre los testimonios, a veces un tanto estrambóticos, pero lo que paralelamente también han llegado a estudiar doctores en medicina, especialistas en esa ciencia que de momento seguimos poniendo en nuestra sociedad con mayúsculas, ¿no? Efectivamente, yo además pienso que, bueno, en el caso del tema que nos ocupa hoy, tenemos la simbiosis perfecta, o más o menos perfecta, del esfuerzo de algunas ramas, nunca la ciencia, bueno, la ciencia primero que no es un personaje, es algo amorfo realmente, en el sentido de que hay muchas disciplinas, muchas teorías, muchas corrientes, pero al menos algunas de ellas, y algunas muy ortodoxas también, aparentemente, se han puesto a investigar. Por lo tanto, nos encontramos con un tema fronterizo absolutamente, que yo consideraría ciencia pura. Vamos a tener aquí testimonios de médicos, bueno, pues como el doctor Enrique Vila, director y jefe de toda la unidad de medicina preventiva del Hospital Público de la Macarena de Sevilla, 30 años en ese puesto, o del catedrático de psicología y psiquiatra también, John Eizpurua, profesor de la Universidad de Caracas y profesor en Nueva York. Bueno, personas que están investigando, que nos van a hablar de otros científicos que están investigando, y probablemente a nuestros oyentes lo que más les interesa sean los casos españoles, pero os aseguro que íbamos a saber historias que yo he conocido este fin de semana, francamente increíbles, francamente increíbles, con ese aliciente que tú comentabas, que en este caso no son simples testimonios que recogemos como periodistas, que son muy interesantes, sino que son trabajos médicos avalados por instituciones e incluso universidades. Ya, y eso quiere decir, vamos, imaginamos nosotros como profanos en la materia que cuando se cita durante un fin de semana, durante una convención o un congreso de estas características, a especialistas de las ciencias, ya sé que es algo muy genérico, pero desde luego nos sirve para colocarnos y para dejar claras, ¿no?, algunas comunidades de a qué se dedica cada uno. Cuando se siguen convocando a especialistas en la materia y cuando se demuestra que siguen investigando, ¿es porque algo se avanza o tienen todavía más interrogantes por descubrir? Uf, está muy difícil, está muy difícil porque yo creo que lo hemos explicado aquí en algunas ocasiones el dogma científico y el establismo científico, ¿no?, como en el periodismo, como en la economía, como en cualquier centro de movimientos y de poderes, pues bueno, ejerce sus presiones y estos son temas todavía un poco proscritos. Sin embargo, hay luces, ¿no?, luces que nos demuestran que en ocasiones por científicos que hicieron de divulgadores se abrieron grietas, en este caso hablaremos de libros míticos que hicieron que se empezara a experimentar con el tema de vida después de la vida o vida después de la muerte, y esto ha hecho que, como las pruebas y los casos clínicos están ahí, pues otros científicos no hayan tenido más remedio en algunos casos. Sin embargo, la propia ciencia se divide en ramas. La ciencia de vanguardia, personas que de motu propio han podido convencer al final a instituciones, a universidades, vamos a ver varios ejemplos, y creo que es encomiable, ¿no?, porque no solo nosotros como periodistas tenemos problemas cuando vemos que otros colegas o otros mundos o otros medios tratan mal estos temas. En la propia ciencia el descrédito existe. Vamos a tener, Roberto, casos interesantísimos de cómo médicos han pasado de deplorar estos temas a acabar confesando sus propias experiencias. Por lo tanto, bueno, aunque sea a este nivel puntual, vemos que sí, que algo está cambiando y que al menos personas puntuales e instituciones puntuales apuestan por la investigación, que es lo que importa. Ya, yo no sé si habría que remontarse porque, claro, cuando hablamos del interés, y todo radica ahí, el interés, la inquietud, la incertidumbre del ser humano por saber qué es lo que ocurre cuando ha dejado de respirar, cuando ha dejado de vivir, de latir, una persona que estaba en este plano, en el terrenal, ¿qué ocurre? Bueno, a partir de ahí se abren muchas incógnitas que yo no sé si hay que retrotraerse casi a la historia de la humanidad, ¿no? Cuando se empieza a estudiar o cuando se tiene algún conocimiento de que algo puede llegar a ocurrir con el alma o con la mente o no sé muy bien cómo lo disecciona así la ciencia, qué es lo que pasa cuando dejamos de vivir, según el conocimiento que nosotros tenemos de la vida aquí terrena. Bueno, en su tema, como ya lo siguiente está dando cuenta, tremendamente peliagudo, pero lo poco que podemos contar es que la humanidad desde siempre, absolutamente desde sus inicios, las primeras pinturas y muestras son funerarias, muestra un miedo tremendo y a la vez una adoración hacia esa transmigración que ellos suponen de las almas. Este mismo fin de semana, algunos especialistas, por ejemplo, de América Latina, hablaban de creencias antropológicas apasionantes, de algunos pueblos todavía vivos, de lo que piensan, ¿a dónde van las almas? Almas que en el caso, por ejemplo, de los taromaras mexicanos se convierten en polillas, según, por supuesto, la antropología. Almas que en el antiguo Egipto eran todo un viaje con todos los siervos, bueno, más que todos los siervos, todos los enseres importantes de la vida de la persona. Almas que, por ejemplo, en Bolivia obligaban los antiguos guerreros collas a matar a toda la familia. Fíjate que cosas más espantosas, ¿no? Porque el viaje del patriarca debía ser acompañado siempre por toda la familia, o parte o gran parte de esa familia, con problemas increíbles para estas comunidades que al final acabaron desapareciendo en el siglo XII. Es decir, la visión de la muerte, la visión de ese paso, es algo que ha perseguido y nos persigue, evidentemente, a todos nosotros, porque nadie sabe qué después de ese telón. Indudablemente, esta misma palabra de vida después de la vida, life after life, como decía un libro famoso, que va a ser la clave, al menos a nivel del siglo XX, ya hablando de ciencia, lo escribe una persona que luego hizo otros libros, se puede ser más o menos crítico, pero debemos darle el valor, primero que da un médico quien lo hizo, y segundo, que el doctor Raymond Moody, cuando realizó esa experiencia, quiso un poco tirar de la soga y enfrentarse a otros médicos diciendo, esto es lo que yo he descubierto, y era simplemente relatos de personas que con diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes situaciones y diferentes muertes, parecían volver en ese último momento, Roberto, parecían regresar antes de llegar a una zona límite, y lo que contaban era exactamente o muy parecido o milimétricamente detallado. Eso es el bombazo, no hablando de historia, sino hablando ya del presente, en el año 78 este libro llega a España, al igual que en otros países, el impacto es brutal, y habrá cosas buenas y cosas malas, lo cierto es que si no hubiera habido ese libro, pero probablemente ni siquiera muchos médicos, como veremos ahora, se pondrían a investigar. Por lo tanto, como hablamos en su día de otras ciencias, a veces el pionero luego se le puede criticar, pero lo que tuvo, pues hay que agradecérselo, porque hizo que se movieran un montón de resortes para que la gente empezara a investigar el terrible mundo de esas personas que parecían haber estado cerca del umbral en el que lo que vive deja de vivir, en el que todo lo que conocemos se convierte en una negrura tremenda, y vuelven. Por lo tanto, serían los únicos argonautas que habían estado ahí, ¿no? Es decir, que ese referente, el punto de inflexión que marca el éxito editorial, además, ¿no? Porque se puede hablar de un bestseller, ¿no?, de esta obra de Raymond Moody. Sí. Millones de ejemplares, Roberto, Vida después de la vida, porque tuvo la fortuna, como en otros muchos libros que hemos hablado aquí, en otras materias del misterio, que tocan el misterio, primero de ser avalado por algunos especialistas médicos, segundo por tratar un tema tan espinoso, tan terrible, y que a cualquier persona, sea quien sea quien nos oiga, nos miente si dice que no le importa la muerte, o al menos siente curiosidad por qué hay más allá, y también, tercero, importante, porque algunas de las evidencias que mostraban eran, cuando menos, sugerentes, ¿no? Ese es el libro, luego vendrán muchos más, luego vendrán estudios, pues no sé, como el último del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Investigaciones Biomédicas de México, la propia Universidad Complutense hizo varios experimentos paralelos, bueno, un montón de cosas que no se conocen habitualmente, que se cuentan muy poquitas veces, y que hacen que un libro sea tan importante como para remover conciencias y para empezar a indagar. ¿Esto qué implica? Que la tecnología cambia, esto va a ser importante, porque hay ya medidores muy, muy, muy concretos para saber en qué momento alguien deja de vivir, esto que parece una tontería no lo es. Los investigadores que ya en el siglo XIX se obsesionaban con cuándo el cuerpo deja de morir, y esto en algunas religiones crea problemas tremendos, porque algunas religiones mantienen días y días hasta la putrefacción de un cadáver, porque consideran que todavía está ahí. Hay otras religiones, por ejemplo en Rumanía, donde se cortan los talones del difunto porque piensan que así se amarra el espíritu. Bueno, por supuesto, antropología y folclore, pero están ahí. Por lo tanto, ahora la ciencia, la ciencia pura y dura, la que nos ayuda a seguir adelante, hacen, Roberto, que, bueno, tengamos un umbral perfecto. En el siglo XIX había miles de muertes en estados catatónicos de personas que eran enterradas vivas, y la medicina estaba avanzada relativamente, sin embargo, la muerte médica, la muerte cerebral, había un montón de umbrales que no se podían conocer. Fíjate, yo hablaba ahí con unos médicos, me quedaba sobrecogido cuando he sabido de experimentos como la banderola, algo que suena, bueno, pues, cómico. Fíjate lo que se tuvo que poner en el sur de España en algunos cementerios, una especie de pomo giratorio dentro de algunos ataúdes para que el difunto que fuese enterrado vivo pudiera pulsarlo y una bandera se agitase detrás de los ataúdes, algo que fue relativamente clásico en algunos cementerios en España. Es decir, bueno, había un terror terrible a saber cuándo un cuerpo deja de vivir. La ciencia nos lo dice más o menos con absoluta certeza, pero hay gente, Roberto, hay gente que incomprensiblemente ha visto más que nadie, se ha acercado el precipicio más que nadie, y estos son los testigos que interesan a estos médicos. Ya, porque estaríamos hablando de aquellos testigos que, según la medicina, al menos alberga algún tipo de duda sobre, en realidad, dónde han estado, cuál es el estado mental, dónde ha llegado después de estar a punto de ser certificado a su defunción. Yo no sé si en algún caso, después de haber sido incluso certificada, y después de que obrase, no sé, en algunos casos, algo propio de un milagro. En otras circunstancias, algo que no alcance, a lo mejor, a la medición médica o científica, pero que, en cualquier caso, hiciera que esa persona volviera a estar viva. O sea, son esas fases, ese periodo, ese camino que, desde luego, para después poder ser analizado, ha tenido que ser de ida a no se sabe dónde, o en qué estado mental, o en qué dimensión, etc., y de vuelta, ¿no? Claro. Hombre, lo que ocurre es que es tan difícil, porque, fíjate incluso, que ninguno de los científicos de los que vamos a hablar y de los que han escrito hablan con certeza absoluta, ¿no? Claro. Siempre, bueno, dejan todo para que cada uno de nosotros o cada uno de sus colegas, sobre todo, pueda analizar. Las discrepancias son grandes. Veremos que la ciencia intenta investigar qué procesos químicos en el cerebro y en el cuerpo humano, cuando aparentemente está en ese umbral de la muerte. La muerte no es una cosa súbita, sino que, a niveles mínimos de tiempo, hay muchas etapas, pequeñas etapas. Se piensa que en esas etapas se ralentiza, de alguna forma, el espacio-tiempo, y el paciente, el muerto, que, de alguna forma, casi ni la grosa vuelve a vivir, pasa por ciertos estadios, luego hablaremos de ellos, en los que ve cosas, siente cosas. Claro, para unos es el ejemplo de que ha ido y ha vuelto por cualquier cosa, haya visto ese umbral, ese pasillo, lo que los griegos llamarían la barca de Caronte, el que nos llevaba hacia el otro mundo, hacia la otra orilla, y, sin embargo, la ciencia también intenta explicar qué sustancias químicas, porque el cerebro es un órgano, producen ese tipo de visiones. Hay esa división, ¿no? La división de la explicación científica todavía, pero hay casos que, como veremos, Roberto, y siempre hay que dejar ahí la duda, que, bueno, cuando menos nos dejan un poco impresionados, como ahora veremos. Sí, lo único que, lo que ha quedado, desde luego, más como legado de aquel bestseller de Raymond Moody es la imagen esta, ya estábamos hablando incluso nosotros en esos términos, de ida, de vuelta, del pasillo, etcétera, esa imagen, ese lugar común, ese tópico que después yo no sé si ha servido para la medicina, para estudiarlo científica y solventemente, yo no sé si ha servido hasta de un obstáculo, ¿no? Porque, a veces, cuando algún testimonio puede referirse a ese túnel, a la luz del fondo, bueno, a ese recorrido del que ya antes hablábamos de ida y vuelta, no sabemos si puede estar muy condicionado su testimonio, por lo que ya, o ha leído él directamente, o le contaron, o escuchó. Bueno, fíjate, por ejemplo, como tú mismo sabes perfectamente, cualquier persona, aunque incluso no es nuestro caso, ¿no?, pero cualquier persona, incluso totalmente alejada de estos temas, ha oído porque se ha convertido en una especie de arquetipo absolutamente universal. Pero lo que no sabía Moody, incluso, es que muchas culturas anteriores, donde jamás no llegamos ni a su libro ni a ningún otro libro, ya describían en antiguas pinturas rupestres. Por ejemplo, en la costa sudoriental de Perú, y en otros puntos tan distantes como pueden ser algunas zonas de Siria, pinturas rupestres donde hablaban de esa transmigración del alma, y hablaban de etapas, de siete etapas. Es curioso, cuando menos curioso, ver que la base de todas las investigaciones de Raymond Moody se podrían dividir en esos siete estadios. Si quieres, Roberto, lo recordamos, porque mucha gente igual no sabe por qué este doctor causó tan tremendo follón y qué decía, o qué le decían a los enfermos, ¿no? Raymond Moody empieza a recibir, empieza a investigar. Vamos a hablar hoy, y creo que es un documento increíble, con el verdadero Raymond Moody español, con un auténtico doctor que está investigando a día de hoy y durante los últimos 25 años este tipo de paralelismos. Creo que va a ser algo interesantísimo. Pero Raymond Moody, bueno, pues saltó a la fama porque él empezó a ver pacientes que le contaban cosas muy parecidas. ¿Qué valor tiene esto? Pues muy importante, porque tú mismo decías que ha servido de obstáculo. Yo lo preguntaba ayer y antes de ayer, incluso hoy, algunos médicos, cuánta gente se ha condicionado también por lo de Raymond Moody, ¿no? Y cuánta gente que ha sufrido terribles accidentes, terribles enfermedades, que ha estado en umbrales de coma, que ha vuelto, porque es aparentemente, y puede pasar habitual, ¿no? Mucha gente vuelve del coma, por supuestísimo. Pero hay un sustrato en su inconsciente por haber leído, por haber recordado, porque como ahora mismo hablamos en la radio, recordamos esa historia. ¿Lo recuerdan de verdad o lo han vivido de verdad? ¿O es la influencia de un libro y de unos medios? Bueno, lo cierto es que Raymond Moody, en ese libro, Life After Life, Vida Después de la Vida, año 78, hablaba de que los testigos, varios cientos de testigos, de diferentes hospitales, le cuentan que en ese momento en el que se describe ya la muerte clínica, por unos segundos, que nadie sabe cuánto tiempo son realmente, ven ciertas cosas. Y estas cosas serían las siguientes. Él llamó la fase 1, o el estadio 1, sería el estadio de inefabilidad. Primero es la incapacidad de ese sujeto, de ese enfermo, de ese paciente al otro lado, o que ha estado a punto de cruzar al otro lado, para contar con palabras concretas lo observado, lo visto. No encuentra paralelismos para describir la sensación, la sensación de flotar, la sensación de oscuridades, la sensación de claridades, incluso las figuras aparentemente humanoides que aparecen. Después iría otra fase que sería el, él llamó, oír noticias, o que parece que no tiene nada que ver, pero sería oír documentos que han ocurrido, conversaciones que han pasado, por ejemplo, en la mesa de operaciones. Absolutamente inexplicable a nivel científico, a nivel objetivo, pero sin embargo, enfermos, y en España ocurre, y casos estremecedores, describen y repiten inconscientemente conversaciones que tenían, por ejemplo, el anestesista y el médico. Incomprensible. La tercera fase sería la fase de paz y quietud. Una fase en la que la ciencia hoy, por ejemplo, esta universidad mexicana, por ejemplo, la Universidad Complutense en el año 91, en un trabajo que no se ha hecho público, o resultados no públicos, intentan ver qué clase de organismos, de endorfinas, de materias, bueno, de sustancias que corren por nuestro cerebro, pueden crear ese estado que podría ser, incluso semejante a algunas drogas fuertes. Un estado de placidez inigualable en ese aspecto de estar en el limbo, de observar unas luces con tonos muy concretos que coinciden en cualquier cultura y cualquier religión, cuando Moodio hace su primer estudio, y que hablan de una especie de éter, donde se encuentra el cuerpo en un tiempo indefinido. Y después vendrían ya las más clásicas, Roberto, la que tú mismo has descrito, el túnel. ¿Quién no ha oído hablar del túnel? Esa especie de embudo cuyas paredes se transforman a veces en diapositivas o en imágenes o en una película de lo que ha sido nuestra propia vida que pasa tan rápido que luego el paciente incluso tiene dificultades para volver a contarlo, para volver a decirnos todo lo que ha visto, pero él es consciente que como si fuera un archivo comprimido, hablando en el tiempo de Internet, ha visto imágenes en ese blanco y negro de la niñez casi hasta precisamente el momento en que tiene ese terrible accidente, o está en esa operación a corazón abierto, por ejemplo. Después de esa vida en diapositivas y de ese túnel que a veces es una especie de espiral, viene esa fase que se interpreta muchas veces según las creencias de cada uno. En el Islam, en algunos núcleos concretos nos encontramos con los yinas o los genios, a veces de formas diabólicas que aparecen en muchos relatos de la antigüedad al final de ese túnel. Sin embargo, las personas cristianas de nuestra cultura contradicción católica ven a alguien que ellos ya idealizan y ven como un hombre bondadoso, un hombre con túnicas que probablemente nos trae reminiscencias de figuras crísticas y que aparece ahí y que incluso, y esto lo hemos escuchado todos, dice no es tu momento. Y después sería ese planeo fuera del cuerpo, esa especie de subida o de bajada, nadie lo sabe, en la que se ve la mesa de operaciones, en la que se ve el accidente, esto ocurre al principio y al final y una especie de apagón, de apagón total de la materia, del tiempo, del espacio y revivimos normalmente en una cama de hospital. La pregunta es, Roberto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué gentes de toda cultura y condición describen lo mismo? Esto es lo que se preguntaba a Raymond Moody y como es normal, imagínate la expectación que levantó, ¿no? Claro, y eso es lo que se siguen preguntando, entonces, según has podido constatar, además, y has podido dialogar con ellos hoy en día, muchos científicos, algunos de los doctores más eminentes en la materia también con los que has podido charlar. Sí, y que han tenido una diferencia importante para nuestro programa, nuestro programa lo oyen hasta las personas más inesperadas a veces, ¿no? Porque no piensas que personas que ves tan mecánicas en algunos aspectos, no hablo solo por estos médicos, sino por otros, y que tienen su interés, ¿no? Y luego es a veces hasta gracioso ver cómo no pueden compartir con algunos colegas, o cómo en corrillos sí hablan de estas cosas, pero bueno, a veces no pueden, pero hay algunos valientes que sí, y que llevan muchos años investigando. Yo, y si me permite, Roberto, tendría que pedir un pequeño perdón a nuestra audiencia, porque me he encontrado con algunos que se habían enterado por la página web que había este congreso, había un pequeño anuncio, pero la verdad es que no lo dije en la radio, y de verdad que me disculpo porque me lo han dicho hoy mismo, pues porque sabía que la foro era completo absolutamente a reventar, no había ni sitio, y podríamos haber puesto un problema si incluso desde estos micrófonos pues decimos que había este acto que también era bastante reducido en espacio, ¿no? Dicho esto, el congreso se ha, como te he dicho antes, pues dividido en muchas disciplinas distintas, aquí humildemente hemos hablado del periodismo como forma de aproximarnos a estos casos simple y llanamente, tú conoces un poco mi postura, pero personas mucho más importantes, por supuesto, nos concedieron una entrevista que yo creo que es entrañable por un lado porque es una persona entrañable que nos estará escuchando el doctor don Enrique Vila, director del hospital de la Macarena en la sección de medicina preventiva jefe, director de la sección de medicina preventiva de este hospital, el más importante de Sevilla durante 30 años, pues bien, él lee el libro de Moody y ya desde el 75, tres años antes de que llegue el libro a España, porque se editó antes en Estados Unidos, él escucha de que hay algunos médicos que están investigando que cuentan algo que a él le suena absolutamente familiar, porque él en algunas etapas ha estado en esos terribles lugares, que son las uvis o esos momentos en que la vida está ahí pendiente de un hilo, entonces dice caramba, si es que esto es lo que yo también tantos archivos tengo de personas que me lo están contando, su interés crece absolutamente, es lógico, y al final lo que no sabía don Enrique, que no ha publicado nada, que nos lo cuente y no ha publicado nada, yo desde luego lo animaba y él tiene la intención de publicar un trabajo absolutamente científico sobre el asunto, veremos si lo logra, sobre ECM en España, ¿qué es la ECM? Experiencias cercanas a la muerte en España, hablamos de nuestro país, ya no hablamos de Raymond Moody, hablamos de un doctor español como Enrique Vila que tenemos aquí, una persona muy amable y ya muy veterana, espero que podamos escucharla bien, Roberto, y bueno, yo, la primera pregunta que creo que es la que tú también le harías, si estuvieras ahí, es cómo empezó con todo esto, por qué, por qué, cuáles fueron los primeros casos, cómo sus colegas reaccionaban ante él, ¿quieres que lo escuchemos? A ver, ¿qué decía el doctor? La clase médica es, yo soy médico, pero la clase médica es muy reacia a estas cosas, muy reacia, no sé lo que es, intentan darle muchas explicaciones, que si es la anestesia, que si son arroxidaciones, que si son la endogorfina, que si es el lóbulo temporal, que si es el hipo, todas las cosas que hay y tal, yo empecé a estudiar, a estudiar y había casos, en principio lo tomaban el cachondeo, lo tomaban el cachondeo, no sé lo que había, y entonces yo empecé a estudiarlo y empecé a coger casos, casos, primero de la calle y después del hospital, y entonces ya me encontré con médicos, compañeros, que habían tenido casos, y suyo, lo habían pasado ellos, y entonces venían y me lo contaban. Un inicio muy curioso, porque en un principio, y se lo cuenta, es una persona absolutamente afable, como un buen sevillano, y nos contaba que, que en un principio le rehuían, hablamos de los mediados de los 70, sabían los médicos que habían pasado casos, y cuando ya se publica lo de Raymond Moody, y esta persona, pues bueno, tiene cierta celebridad en Sevilla, porque está encargándose de investigar algunos de estos casos, pues ya los propios médicos de otros centros hospitalarios, esto lo he podido ver yo, remitían sus propios informes parecidos, de testigos que habían visto esta luz, este túnel, o otras cosas muy diferentes con las que hablaremos, no todo es, como dice Raymond Moody, muchas más cosas en ese umbral extraño, pues se lo remitían directamente incluso de hospitales militares, ¿no?, al doctor, porque entre colegas, vamos a llamarlo así, pues cada uno tiene sus contactos, iban mandando casos increíbles, por supuesto, como doctor mantuvo siempre, y ha mantenido conmigo y con todas las personas el secreto profesional de las identidades, ¿no?, pero yo he visto informes, he visto documentos francamente increíbles, con testimonios de puño y letra de los enfermos, enfermos con un umbral apasionante, porque desde lo más bajo a nivel cultural hasta personas que al final incluso serían médicos, propios médicos que incluso no creían y que tuvieron la desgracia tremenda de tener un accidente y sufrir en sus carnes la experiencia de ese supuesto inicio de viaje astral, lo que nos llamarían viaje astral, o la sensación vertiginosa de que tu cuerpo se separa y estás viendo accionar a la ambulancia, estás viendo tu propio cuerpo atrapado en un masijo de hierros, eso ha pasado con varios médicos cuyo nombre no podemos dar, de la propia ciudad de Sevilla, que es cuando precisamente cuando por fortuna esta gente vuelve de donde sea, es cuando el doctor Enrique Vila recibe más apoyos evidentemente de estos propios doctores para investigar, para acceder a archivos y claro, una persona que lleva 30 años director en un hospital pues hombre realmente tiene mangancha en muchos aspectos para acceder a documentos que ninguno de nosotros podríamos haber accedido, por lo tanto creo Roberto que es un documento cuando menos curioso, allí está este doctor y yo queriendo saber más contaba muchos casos que ahora hablaremos sobre todo muchos detalles que él en su larguísimo trabajo de 25 años sus folios cientos, miles me atrevería a decir de folios pues ha ido cogiendo paralelismos que es lo interesante es decir, en qué se comparan estos casos y él hace una cosa francamente apasionante que es coger casos incluso antes en archivos médicos mucho antes años 50 años 40 de que nada de esto se popularizase porque había investigaciones de médicos como en departamentos estancos cada uno hacía lo suyo sin saber a qué se estaban enfrentando que hablaban de lo mismo del túnel de las diapositivas o la película que pasa rápidamente por nuestra mente incluso de ese ser que aparece al final y que dice no es tu hora e incluso un detalle más que aparece casi siempre en estos casos españoles y que Moody tampoco definía la zona límite una valla una zanja una oscuridad una línea algo que conscientemente el paciente que está viviendo esto parece que sabe que si pasa de ahí ya no vuelve y justo en ese momento algo lo obliga a regresar y a que el cuerpo vuelva bueno pues estos casos años 40 años 50 años 30 incluso empiezan a desempolvarse de los archivos y a reinvestigarse en una labor francamente Roberto francamente encomiable en una persona que desde luego ni publicó nada ni tenía ningún interés publicitario en este caso él me contaba y nos contaba a todos nosotros después de cientos de casos con personas de nuestro país el caso tipo descripción más o menos típica haciendo un análisis lo escuchamos Roberto a ver cómo sería ruidos después del ruido el túnel cuando el sujeto sale del túnel se ve fuera de su cuerpo y ve lo que está pasando después ve tiene encuentros con amigos familiares y conocidos normalmente fallecidos también es descrito con gente vida puede ver paisajes de tierra de agua de cascadas de flores de montaña después viene el contacto con la luz la luz muy bonita dice que la luz blanca y que no molesta en su caso que la luz no es blanca es amarilla rosada roja o azul y en algunos casos le molesta al sujeto a la vista y tiene que cerrar los ojos la revisión de la vida el sujeto ve su vida después de la revisión de la vida llega el sujeto a un sitio que se llama la frontera o límite que si él sabe que llega y pasa eso no vuelve y después el retorno al cuerpo eso es la experiencia tipo o prototipo algunos pasos pueden estar adelantados cambiados faltando la experiencia que implica siempre es igual o sea ahí como ves nos escribía un caso que tampoco se difiere mucho del de Raymond Moody si algunos estadios como decía el americano pues varían ¿no? en alguna situación pero casi siempre es eso entonces quizá lo que se pregunta la ciencia porque los testimonios son abrumadores y cualquier persona que haya trabajado en estos lugares donde como decíamos antes la vida pende de un hilo saben perfectamente a que nos estamos refiriendo lo que ocurre que ¿qué produce esto? y esto nadie lo sabe no sabemos si es un viaje a la muerte yo desde luego tampoco apostaría por ello ¿no? pero la propia ciencia más ortodoxa o que investiga esto desde el punto de vista orgánico piensa que hay sustancias como te decía antes que pueden modificar la conciencia sobre todo por ejemplo efectos de anestesia efectos secundarios de anestesia por supuesto no programados ni programables que en algunos cuerpos en algunas operaciones pueden crear esta ensueñación pero claro ¿qué anestesia hay cuando uno se estampa con un coche contra un árbol? y desde ese mismo momento está viendo como su cuerpo sale y luego describirá no solo las acciones de la gente lo veremos sino detalles cabellos trajes colores de pantalones colores de botas que luego se comprueban de las personas que están allí modelo de la ambulancia tiempo que tarda conversaciones entre la gente que luego se repiten incluso han sido grabadas en magnetofón imagínate el impacto me he contado de unos casos del doctor Enrique Vila en el año 77 en un terrible cruce de carreteras de la provincia de Granada si no recuerdo mal donde hay un choque múltiple y interviene la policía interviene la guardia civil perdón ese bueno dos de los testigos dos a la vez regresan ven estas cosas no hablan entre ellos era antes del libro de Moody de Raymond Moody y lo más sensacional imagínate la cara de los médicos que intervienen en una ambulancia cuando tienen que ir a declarar entre otros médicos porque estas personas han grabado en magnetofón lo que creyeron ver me contaban Enrique Vila y otro médico en Sevilla hace dos años cuando yo di una ponencia en el colegio de médicos de Sevilla me contaban el impacto en estos médicos incrédulos totales cuando en una grabación dos personas en dos hospitales distintos hablaban más o menos o exactamente lo que ellos mismos habían hablado ¿cómo es posible? ¿qué clase de carambola es esta? y además como tú decías antes de haber sido tratados con algún tipo de medicamento ni tranquilizante ni anestésico porque era eso y el conocer imagino yo estos casos como el que nos acabas de contar lo que hace al doctor Enrique Vila ser él el escéptico ante las explicaciones que vagamente daba la ciencia sobre por qué se producían aquellos fenómenos descritos así como el túnel etcétera sí él bueno después de estos cientos de casos tiene claro que hay un paralelismo que no solo se explica con la anestesia claro nosotros cuando imaginamos estas experiencias cercanas a la muerte las ECM sean lo que sean siempre vemos dos imágenes y yo he encontrado casos yo mismo sin buscar estos casos porque no entiendo nada de esto ni de casi nada pero sin buscar esta materia en concreto hay gente que además con angustia te cuento lo que ha vivido yo creo que también la popularización de estos temas a partir de los 80 es muy fuerte y no es que nadie mienta sino que en el subconsciente se guardan como en pequeñas cajas en pequeños disquet información que tú crees haber visto yo creo que también hay mucha influencia de eso pero bueno los casos anteriores son para mí mucho más interesantes incluso pero nos imaginamos Roberto dos estancias una los casos tipos serían el quirófano esa operación que se complica y que el testigo ve incluso subiendo por encima de esa lámpara típica o lámparas de quirófano y está viendo cómo le intervienen y sin tener ni idea de medicina como un caso en la provincia de Huelva describe perfectamente todos los pasos de una operación a corazón abierto el otro caso sería el accidente incluso en niños Enrique Vila ha encontrado unos 85 casos de niños me contaba uno espeluznante en la propia provincia de Sevilla un niño de 8 años que se electrocuta por morder un cable año 74 archivos médicos absolutamente demostrables y verificables los testimonios de ese niño que por supuesto no está todavía influenciado porque no hay libro ni ha oído nada de esto son el vivo paso de los 7 estadios y es curioso nunca mejor dicho porque se dice incluso Raymond Moody en libros posteriores dijo y otros médicos siguen esta teoría de que los niños no recordaban tanto eran todo mucho más comprimido más rápido porque claro ¿qué clase de vida va a recordar un niño de 6 años o de 8 años? muy poca pero sin embargo también ocurría casos españoles pero da la sensación de que todo es bastante bondadoso es decir alguien va a morirse que no sé si es bueno o malo pero desde luego a todos nos va a tocar pero es algo como que da un poco de miedo vamos a lo desconocido y sin embargo un ser que incluso a veces de fondo aparece acompañado de familiares de seres queridos de seres que ya están en el otro lado y que parece que nos esperan pues dicen no es tu momento y vuelve bien entonces da una sensación como de alegría luego veremos que en algunos no Roberto es increíble pero el doctor y otros doctores me contaban casos de personas que estaban tan plácidamente tan a gusto tan increíblemente felices en ese momento que sufrieron depresiones al volver o sea son casos muy complejos ¿no? fenomenología muy compleja muy apasionante pero claro la mayoría de las veces es alguien que va a morir y no muere entonces decimos que bárbaro que magnífico pero claro hay experiencias negativas sí hay visiones terribles sí y lo que es peor pero hay que contarlo todo ¿no? alguien que ha sido bondadoso pío amable en correlación con lo bueno que le ha dado la vida ha sufrido estas experiencias sí y sin embargo hay absolutos desalmados que han tenido la experiencia de lo más sutil y gratificante pues sí nadie sabe qué va a ocurrir en ese espacio no siempre lo mismo hay experiencias donde incluso visiones típicas del delirium tremens o de criaturas de todo tipo Enrique lo describía con palabras muy graciosas incluso figuras gigantescas caras extrañas en vez de luz oscuridad también ocurren por fortuna luego se para todo esto pero también ocurren de esto se habla muy poco todos los trabajos van tendiendo a esa bondad o a contar lo bueno que es lo lógico pero también esta otra cara ¿quieres que escuchemos Enrique Vila contándonos este tipo de experiencias? seguimos escuchando al doctor es un 1 o un 2% de la experiencia son negativas entonces ya no hay la paz la tranquilidad y todas esas cosas que hay sino que es distinta en vez de ver la luz hay oscuridad en vez de estar este C que es un ser alto vestido de blanco con su barba con cierta edad con una cara de bondad que te recibe allí se encuentra a un gigante con cara de pocos amigos que te vive a tantas las tiene y en vez de los familiares los amigos conocidos que llegan te encuentran unas entidades distintas que pueden alguna corresponder a lo que se llama al bajo astral que están allí y el sujeto lo pasa mal porque no tiene esa paz esta tranquilidad ese sosiego pues te pueden encontrar arañas con cabeza de persona te pueden encontrar serpientes con cabeza de persona son una creencia muy negativa y muy desagradable tienes que estar preparado para no ir ahí o si vas a saber lo que te vas a encontrar bueno la verdad es que estar en este umbral y ver por ejemplo la visión que no debe ser muy agradable de una araña con cabeza de persona que es típica por cierto de algunas patologías concretas bien estudiadas por la psiquiatría pues es un impacto ¿no Roberto? ¿no te parece esta declaración? Sí, desde luego ya no estaríamos hablando de los sueños plácidos sino también de las pesadillas que se podrían se podrían sufrir en ese mismo estadio tal vez porque ¿son coincidentes entonces las pesadillas también? Son muy coincidentes coinciden además con los animales o los híbridos extraños que más fobias causan en la población quien ve una araña con cabeza de hombres porque esa araña provoca fobias es el animal que más fobias provoca y también la serpiente incluso la recreación de toda esta historia también hay casos antiguos en diferentes regiones de España y del mundo es como todo a la inversa como si fuera un negativo de la experiencia más o menos típica hombre el mismo doctor Enrique Vélez nos lo decía solo es un 1 o un 2% de todo el material estudiado pero está ahí algunos psiquiatras piensan que puede ser chips cortocircuitos de una materia que no conocemos como el cerebro y que nos muestra imágenes también de nuestro inconsciente nadie lo puede saber Roberto eso es absolutamente lo único que tenemos claro pero yo en este último corte al que era el doctor Enrique Vida en esta última declaración le quise preguntar por algo que es muy interesante y que es probable la visión remota ¿qué es la visión remota? lo que hablábamos antes la capacidad probable denunciable imprimible incluso en documentos oficiales de que alguien ha visto algo o ha escuchado algo que no puede escuchar porque en ese momento está más allá que acá y sin embargo ocurre ¿oímos una breve conclusión Roberto? a ver Yo tengo casos accidentes el sujeto está encima y está viendo la ambulancia que llega al coche que lo están reanimando en el quirófano lo están reanimando en el quirófano y él está bien y dice miren usted estaban los médicos al lado míos me estaban dando golpes en el pecho estaban tal había una enfermera que yo le veía que el pelo era rubio había una máquina de este tipo había una almanáquina había tal cosa había tal objeto había un bolígrafo rojo el anestesista tenía barba el otro estaba ahí sentado y te lo describen todo todo perfectamente y eso estos detalles que después se comprueba son perfectamente eso sí era el quirófano pues si el tío el sujeto al salir piensa en su familia y va a su casa ve lo que estaba haciendo su mujer o sus hijos y se comprueba que es verdad eso se demuestra que no son los anestésicos que no son los medicamentos que no es nada sino que él lo ha visto lo ha vivido y lo está viendo ahí el doctor lo tenía bastante claro ¿no? sí bueno de todas maneras aunque se y también parece se sobreentiende las palabras del doctor que aunque se demuestre que no son los anestésicos ni es ningún producto químico etcétera ni sea nada no quiere demostrar tampoco lo otro quiero decir que tampoco demuestra que se haya abierto una puerta hacia ese más allá lo que nos espera después de la vida si es la muerte además fíjate es que él mismo me lo comenta nadie sabe sabemos que hay este fenómeno que puede que incluso se descubra como una etapa más como en el siglo XIX hablábamos de que no se sabía lo que era prácticamente la muerte clínica y que sea un proceso típico y mental no lo sabemos pero está ahí es un punto de partida para lo que siguen investigando por supuesto y tenemos un ejemplo bueno yo antes de acabar con Enrique que ya no tenemos unas declaraciones tenemos unas de Júnez Purúa muy interesantes pero yo le preguntaba al final no tenemos este corte nos iríamos pero bueno es una conclusión ¿qué pasa en esas personas que han vivido estas experiencias? ¿cómo les influye? que quizás es lo más importante me hablaba de que había de todo pero por lo general hay un desprendimiento un concepto de espiritualidad pero cuidado entre comillas no consideremos espiritual un hombre que se pone tú y que se lleva un monte a partir de entonces sino un concepto muy distinto incluso un desapego de lo económico había muchos casos incluso fíjate de divorcios tanto por la parte del testigo mujer que ha vivido esta experiencia como del hombre porque dejan de darle importancia a una serie de cosas y desequilibro en las relaciones es como si la vida no fuese lo mismo es como ese que nace otra vez le ha ocurrido a todo tipo de personas nace otra vez y sus valores cambian y se da cuenta de lo que es más importante de lo que no tiene ninguna importancia y entonces claro se convierten a veces en extraños en esta vida incluso hay dependientes de algunas entidades hoy médicas en España grupos de ayuda para reconducir incluso psiquiátricamente algunas personas que han pasado por esta experiencia ya pero eso puede que sea también un factor común a todas aquellas personas que han pasado son conscientes de haber estado ahí muy cerca de habernos dejado aquí en vida por el accidente por una operación peligrosa vamos por los casos que ya han salido aquí esta noche que se han enumerado pero no tienen por qué haber visto lo del túnel claro no tienen por qué haber visto lo del túnel exactamente es un problema muy complejo y personas que han visto lo del túnel que perfectamente se reintegran y todo lo contrario mucho más felices y algunos de ellos me decía Enrique que esto era importante incluso que lo supieran los ancianos la inmensa mayoría de las personas con un optimismo tremendo que suena duro porque la experiencia es dura pero un optimismo de que desde luego lo que está ahí no causa terror y no causa espanto sino todo lo contrario me contaban un caso incluso de una persona que se cogió una depresión profunda porque no quería salir de aquel estado no quería volver a un mundo lleno de agobios y problemas incluso no quería saber ni de sus seres queridos quería irse a ese otro lugar o sea que hay de todo como debe ser también podríamos hablar miles de horas de lo que es vida después de la vida de la mediunidad del inicio de las experiencias reencarnativas de un montón de cosas que lo que nos parece increíble es que científicos o personas de un alto nivel cultural estén investigando es el caso del psicólogo y psiquiatra Yoneiz Purúa catedrático en la Universidad de Caracas profesor de varias universidades americanas ahora en Nueva York y que la verdad nos deleitó con varias charlas impresionantes y bueno pues yo extraje en este caso muy rápidamente algo del que directamente nos contó se va a escuchar bastante mejor que la otra grabación que estaba siendo en un comedor por ejemplo tenemos la conciencia en todos estos temas de que la ciencia no investiga de la que la ciencia no trabaja incluso hay alguno que siempre dice no es que yo soy ingeniero o yo soy cirujano bueno y no investigo esto porque esto no podemos bueno nos hablaba un poco de la vanguardia norteamericana departamentos como el de neuropsiquiatría de la universidad de Virginia de la universidad de Princeton gastándose cientos de millones de pesetas en la investigación de algo incluso más allá y hablamos de universidades como Virginia o Princeton con profesores como Ian Stevenson personas muy concretas que investigan casos que nos pueden indicar historia para otro programa Roberto que ya se ha pasado al otro lugar y se ha vuelto vamos que allí no tienen ese tipo de complejos no escuchamos por un momento para que nos lo cuenta toda la audiencia escuchemos coloco la reencarnación como un campo primero porque permite hacer investigaciones y verificaciones siguiendo las exigencias del método científico quienes conocen conocemos la obra experimental seguida desde hace unos 40 años por una universidad norteamericana la universidad de Virginia donde el departamento de neuropsiquiatría de la facultad de medicina de esa universidad que conozco personalmente y he tenido la felicidad de compartir allí todo el conjunto de informaciones que se destaca allí quienes conocen la obra particularmente del director de esa facultad de quien fuera el director de esa facultad de medicina el doctor Ian Stevenson pueden perfectamente saber a que se refiero la universidad de Virginia para decirlo pronto y claro tiene al día de hoy dos mil trescientos cuarenta y dos casos dos mil trescientos cuarenta y dos casos de personas particularmente niños que de modo espontáneo recuerdan fragmentariamente o totalmente vidas anteriores rotundo y duro ¿no? el profesor Edpulva nos hablaba de investigaciones que se remontan a cuarenta años de varias universidades de neuropsiquiatría y de investigaciones subvencionadas por las propias universidades para investigación de casos documentales muy sencillo daría por otro programa pero bueno lo comentamos porque creo que esta noche es especial también en esto niños el caso tipo que empieza a recordar niños siete o ocho años que por ejemplo viven en Líbano o en India se expusieron dos casos impresionantes y que recuerda no sólo algo etéreo sino datos calles nombres personas lugares en otro continente subvención de viajes de científicos de investigaciones y comprobación no en los dos mil trescientos cuarenta y dos casos filiados sino en algunos de ellos en el año noventa y tres sin ninguna influencia en España se hace pública a nivel médica el departamento de publicaciones del departamento de neuropsiquiatría de la universidad de Virginia hace público el trabajo médico de once neuropsiquiatras llamado veinte casos simplemente veinte casos que daban desde luego una información absolutamente inexplicable por el momento personas que recordaban un pasado remoto no querría despedirme remoto sin un caso un simple caso que se expuso y que se expuso ante la junta directiva de psicólogos de Venezuela que preside Yonez Purua con documentación clínica y lo contamos muy rápidamente para que veamos lo que es un caso tipo de estos ya extremos que parece que sí que hay algo más allá pero bueno ante médicos y psicólogos y psiquiatras el trabajo se llamaba bases para una investigación experimental y el testigo de esta historia una historia apasionante es un profesor de matemáticas también una persona de un nivel cultural alto que tras pasar por varios tratamientos farmacológicos demuestra una fobia severa el informe médico dice fobia severa incapacitante ante la tormenta parece infección pero es verdad en cuanto tronaba en cuanto empezaba a caer lluvia en cuanto caían relámpagos este hombre tenía una crisis un shock de grado 4 que le obligaba incluso a volver a su casa ataques de histeria y a meterse debajo de la cama todo el proceso de años de investigación médica no llevó a nada a una sobre medicación y la verdad es que nadie sabía de donde residía en que parte del cerebro esta fobia tan extraña tormenta y lluvia el informe médico dice ansiedad crisis pérdida del habla y por supuesto este estado de histeria y de shock prácticamente constante en un país como Venezuela donde además llueve bastante bueno la investigación de estos 11 entre psiquiatras médicos y psicólogos comandada por Yonez Purua y mostrado en un análisis clínico hacen una operación no quiero decir palabras raras pero es técnica conductista de corrección de fobias intentan hacer una experiencia con hipnosis clínica no hipnosis no pensemos hipnosis de espectáculo hipnosis clínica para corrección de fobias es algo que se admite científicamente hoy y intentar evitar el tratamiento farmacológico bien la regresión hipnótica de este caso del año 77 ofrece una característica estremecedora este hombre empieza a contar una historia que nadie sabe de donde procede y da nombres y datos en una inducción hipnótica profunda Roberto y habla como si él fuera otra persona y otro tiempo no es que se regresa a otra vida o que el hipnólogo le diga regresa no, no sale una información que nadie entiende una información que nos remite a la otra costa del país y habla de 1896 unos 80 años atrás y se habla en sesiones grabadas con médicos colegiados y presidentes de juntas directivas de psicólogos y presentes de un pescador ahogado muerto un día de tormenta en la costa Maquetia en una barcaza en un pueblo rural muy concreto con nombres apellidos que se muestran a nivel fotográfico incluso bueno lo más increíble es que se subvenciona esta investigación se descubre el pueblo se descubre el lugar se descubre el nombre se descubre la tumba de una persona que en 1896 fallece en esas circunstancias que era esta misma persona evidentemente es mucho apostar pero el caso sobrecoge a toda la junta directiva de psicólogos y psiquiatras de Venezuela se presenta luego se presentará en Chicago y Nueva York el caso como una de esas evidencias de esos 20 casos y el tratamiento lo más importante que continúa posteriormente es para quitar esta fobia que se consigue al final este hombre casi sin saber la información que él mismo estaba dando es importante que a veces el paciente no sepa lo que le está ocurriendo ah porque de eso no era consciente él entonces como lo hacía solo en la fase en la que estaba hipnotizado después esa información para que no se viera condicionado en posteriores él nunca lo supo Robert ya o sea él nunca fue consciente por parte de los médicos de la información que en ese estado daba al final es un éxito digamos la terapia o la experimentación médica y Aizpuruba muy brevemente estamos ya al final nos contaba un poco la conclusión del caso lo escuchamos adelante este hombre actualmente y sigue bajo mi consulta un seguimiento cada seis meses este hombre no solamente está perfectamente bien no solamente pudo finalmente acercarse a situaciones de lluvia no solamente pudo dictar sus clases y llevar una vida normal sino que incluso pudo disfrutar de algo que él nunca pudo desde niño por algo que desconocía bañarse en el mar de modo que recuperamos para la vida normal a una persona que estaba clínicamente y por las etiquetas psiquiátricas clásicas diagnosticados como esquizofrénico llevando una vida de dependencia farmacológica ese caso lo presentamos al colegio de psicólogos y hemos hecho siempre esta invitación y estamos dispuestos a presentar este caso con la fotografía incluso del lugar donde pudimos verificar ese lugar en esa playa al occidente venezolano en ese pequeño poblado de pescadores con nombre apellido el lugar donde está incluso en el cementerio enterrado su cuerpo pudimos verificar todo si amanece nos vamos